José Gregorio Hernández hoy por hoy registra presencia de devotos a José Gregorio y milagros en todos los países de América Latina. Cientos de devotos que reportaron audiencia a través de las redes sociales, de la transmisión, de la beatificación desde el Asia, desde Estados Unidos y el Caribe. De verdad que José Gregorio Hernández es un hombre universal en su imagen, en su poder espiritual, en su capacidad para sanar y hacer milagros para la gente humilde. Así que tenemos que sentirnos orgullosos en la profunda identidad venezolana de tener un hombre como José Gregorio Hernández que ha sido beatificado y que es el santo de los pueblos, el santo de Venezuela y santo de los pueblos. Que Dios nos bendiga, que Dios bendiga a toda Venezuela.